Hola chicas y chicos, bienvenido un día más aquí al canal. Mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me veis todas las semanas. Muchos besitos, en el vídeo de hoy os traigo la cámara en mano porque nos vamos a primar a ver todas las cositas de decoración, que hay miles de etiquetas rojas. Así que si no te quieres perder todo lo que hay ahora mismo en rebaja, en la zona de decoración o de hogar de primar, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, comenzamos. Vamos a ver lo que encontramos en primar. Estas cestitas que están plegadas pero son el doble de grandes, tienen un precio de 8 euros en rosita y blanco, precioso para cualquier rincón de la casa. Esto es una funda nórdica ya de nueva temporada, a 12 euros de cama de 90. Y también el estampado me parece bastante bonito y es de algodón, no sé qué porcentaje pero algodón. Estas cajitas que se pliegan salen a 2 euros para las zonas del escritorio, de las mesas. Cestitas también, para lo que queráis, para colocar cosas dentro de los cajones, trae 2 y sale 5 euros. Y a ver la maceta esta, ¿qué precio tiene? 7 euros. Estas salen 7 euros, la verdad es que pesa bastante. Es pesadita. La vela, otro cestito, este en tono lila. Se ve que esta primavera se va a volver a llevar mucho el tono lila y el rosita. Cojines de peluche en corazón, ahora para San Valentín. No logro verle el precio, lo tiene tachado tanto por un lado como por el otro. No, no pone al precio, pero vamos, en ninguno. Está todo tachado, no sé por qué. Pasaba en varios artículos que estaban todos los precios tachados. Y bueno, a ver qué más cositas vemos. Cestitas de mimbre. Me parecen preciosas para colgar en cualquier sitio. Ahí lo veis, tiene un precio de 6 euros. Y son como hechas, como si fuesen hechas a mano, así antiguas, para una cocina, para meterle flores. Estas también me parecen muy cuqui. Trae 2, es un pack de 2. Creo que no tiene más, no. Es un pack de 2, y a ver el precio que tiene, si logro verlo. Tiene un precio de 14 euros. Esta no es tan económico, pero también pareciese como hecha a mano. Estas también, 14 euros, todo de fibras naturales, dos cestitas. Y una manta marroncita por 7 euros. También hay micados a 1,30 euros. Y velitas. Estas velas son muy bonitas, en tono marroncito y 2,50. De cristal, esta también es muy mona. Por aquí, una velita que sirve también cuando la gastes de joyero. De cristal pesa bastante, 7 euros. Con la borrilita en negro. Y esto es macetero. Sí, macetero de cerámica, 7 euros también. Bueno, nos vamos a la zona de las mantitas. Mantas muy gustosas, 10 euros. Rebajadas de 20. Yo la verdad es que 20 euros por una manta de estas. Bueno, no sé, no sé, no sé. Esta no le veo el precio, lo tiene también oculto, no sé por qué. Esta, la mostaza, la tenéis también en marrón, en color marrón. Todas rebajadas de 20 euros a 10. 10 si me parece un precio bueno. La tenéis en varios colores. Esta verde menta me ha llamado la atención el tejido. Porque es un tejido así como entrelazado, como si deslichado, no sé. Y esta también en tono crema. Tienen un precio lo mismo. De 20 a 10 con descuento. Ahí podéis ver el cartelito de los descuentos. Y esta en rosa y gris. Y abajo de lana gordita, gordita, gordita. De 35 a 20 euros. Que la verdad es que el descuento está bastante bien. Y esta me parece muy primaveral, es muy bonita. Son más finitas. Como si fuese una bufanda así gordita. Pero es manta para los sofás. Tienen un precio de 10, no, de 14 a 6. También una rebaja bastante buena. En tono tierra y en tono rosita. Muy mona. A ver qué seguimos viendo. Más mantitas por aquí. Y bueno, la zona de las flores. Que no estaba muy bien ordenado. Pero también me he dado cuenta que tiene etiquetas rojas. Vamos a ver qué descuentos vemos por aquí. Esta florecita de 2 euros. Un euro. Un clavel parece que es. Por aquí un ramillete. Que este me gustó bastante. Trae bastantes, bastantes flores. Y vamos a ver si puedo verle el precio. Con una mano. Si consigo verle la etiqueta por algún lado. Pero las flores desde luego son preciosas y monísimas. Viene lo que es el conjunto entero. Y bueno, las flores no merecen tampoco mucho la pena. Por aquí vemos cojín de peluche. En tono crema blanco. Pero lo mismo. Tienen las etiquetas todas con una pegatina negra oculto. Esta vela en tono rosa me encanta. 2,50. Me parece precioso el packaging. 9 euros más cestitas. Manta. Más fundas de nórdico para las camas. 18, 22 euros. Bueno, ahí podemos ver otras mantitas así más también primaverales. En tono coral. Pero lo mismo los precios tachados. No sé por qué. Pero precios tachados por todos lados. Velita en rosa. Mucho tono rosa y crema. Ahí lo mismo los cojines de corazón. Pero me quedé con la gana de saber el precio. Y más cosas con etiquetas rojas. Yo voy buscando las etiquetas rojas. Porque la verdad es que está llenísimo la zona de hogar de etiquetas rojas. Aquí podemos ver coronas para la puerta de 12 a 6 euros a la mitad. Coronas de hojas secas como de otoño. En fin, hay varias coronas como más de flores primaverales. Hay de todas las temporadas. Y todas con descuentos. Por aquí más espejitos, más etiquetas rojas. Más etiquetas rojas. Este espejo me parece monísimo. De 7 euros a 4. Rebajado. Ahí estoy. La guirnalda de piña. Muy otoñal. Estos candelabros grandes de 20 euros a 10. Pero tengo que decir que no es de cristal. Es como de plástico. Más bien decorativo. No para meterle vela ni nada de eso. Y por aquí jarrones. Jarrones y portabelas así grandes. De 10 euros a 5. Rebajado. O de 9 a 5. Este es en cuerdecita en tono negro. Lo he visto por ahí también en tono crema. Jarroncito así como antiguo. Lo mismo. De 9 euros a 5. También me parece que está muy bien. Más cosas. Este jarrón que parece una calabaza para el otoño. Me parece monísimo. De 9 euros a 5 también. Y este es de la primavera del año pasado. Del verano. Me acuerdo porque salió hasta en la revista del mueble. Monísimo también. Muy mono. Por aquí otro objeto decorativo. Lo mismo. De 9 a 5. Todo lo que estaba aquí era de 9 a 5. Este de 4 a 2. Casi a la mitad. Este de 10 a 5. También. Muy original. Una vez que más vemos. Dando la vuelta. Mira. El mismo que estaba en negro atrás. Por aquí en tono crema. Dependiendo de la decoración que tengáis. Os va uno o el otro. Por ahí jarrones, vasijas. Se lleva todo como lo antiguo. Como de la casa de campo. Este también a 5 euros. Un tono verde oliva. Así. Los tenéis más pequeños a 3. Y el grande a 5. También muy mono. Este me encantó. Como una vasijita de 15 a 7. Muy primaveral. Muy primaveral. Este a 4 euros. También ya os digo. Es que es todo como muy rústico. Muy antiguo. Y más etiqueta roja. Yo voy buscando. Me llama. Me llama como. Pues. Como a los búhos lo que brilla. Pues yo la etiqueta roja. Esta vasija también como antigua. Muy chula. Esta me gustó mucho. Esta creo que se la compró mi madre. Hace ya. Esta a 12 euros. Pero. Me parece que a ella le costó 5. O 6. Al pasar por caja le cobraron 6. 5 euros. Este a 2. Típico como jarroncito de barro. Las letritas de home. Que pone 1,50 euros. Porque a eso ya que más le van a rebajar. El jarrón de las flores. Por ahí está otra vez. Marcos de fotos. A 3 euros. Esto decorativo. Que no tenía el precio puesto. Porque tenía arrancó. Pero me parece muy mono. Pues más. Ya estáis viendo. Jarrones. Marcos de fotos. Un montón. Todo etiqueta roja. Este en blanco. Casi todos los jarrones estaban a 5 euros. Estaban muy bien de precio. Jarrones grandecitos. Hay de diferentes colores. Dependiendo de la decoración. Este me parecía un tamaño muy bueno. Por 4 euros. Era bastante grande. Y vamos a ver. Qué más veo con etiqueta roja. Había muchos huecos vacíos. Pero es que estaban reponiendo más cosas. Con etiqueta roja. Así que está llenísimo. Si os gusta algo. Pues ya va ahí a tiro hecho. Mirad que es arroz más original. Ese de 4 euros. Y este también me parece monísimo. Que pone 12. No sé si es que es de nueva colección. Que lo han dejado ahí. O que no le habían puesto todavía la etiqueta. Muy mono. Y por aquí las bandejitas de cristal. Esta en mi casa tengo yo varias. Aquí los monos. Aquí los monos. El que no ve. El que no escucha. El que no escucha. El que no escucha. 4 euros. En dorado. La bandejita de cristal. Las tengo yo. Tengo como por lo menos 3. En diferentes sitios de mi casa. En todos los sitios. 7 euros. Quedan genial. Para tener los perfumes. La rutina de noche. Mi rutina de ese. En que me encanta. La tengo toda puesta ahí. En una bandejita de cristal. Esta vasija también muy mona. Esta tenía un precio normal. Había cosas rebajadas. Con otras no rebajadas. Este espejo me encantó. Me encantó. Me parece monísimo. Para un tocador. Para un mueble. De 15 euros. 7. Una pasada. Lo bien que está de precio. Casi al 50%. Muy, muy mono. Y cesta. Cesta de ordenación. El año pasado yo ya me compré dos. Súper tiradas de precio. Y mirad. De 24 euros a 15. Pero es porque vienen dos. Tienen la estructura metálica de hierro. Y luego todo en tejido. Estas rosas me parecieron muy monas. La verde menta también es preciosa. Esta pasugueta es de un cuarto de niño. Así. Me gusta mucho. Más cesta. Las cosas de ordenación. Las que. Pues eso. Haga falta. Cosas de ordenación. Estaban muy bien de precio. Aquí como cositas para la cocina. Un bol de bambú. La ollita esta. El bol a 3 euros. Rebajado. Que las cosas de bambú suelen ser más caritas. Estaban bien de precio. La ollita esta tan graciosa. 3 euros. Que parecen de juguete. Y más platos. Ya estamos terminando el tour. Pero yo quería enseñaros ya lo último. Lo último. De la etiqueta roja. Estas jarras me he arrepentido muchísimo. De no traérmela. A 5 euros. Porque todas las que había. De jarrón para la primavera. Me encantó. Y seguramente que cuando vaya ya no está. Me arrepiento mucho de no haberla cogido. Y ya está chicas. Bueno chicas y chicas. Ya habéis visto todo lo que hay en la zona de hogar. De decoración. Hay un montón de etiquetas rojas. Jarrones que merecen muchísimo la pena. Pues de cara a primavera. Cosas muy bonitas. De colores muy bonitos. Las cestas de organización. A precios de risa. La etiqueta roja está muy muy bien. Jarrones preciosos. De que valían 15 euros a 5. Cestitas a 4. Cosa a 3 euros. Habéis visto a 2 euros. A 3 euros. Cosas muy muy bien de precio. Así que nada. Que ahora mismo en tienda está así lleno de etiquetas rojas. En la zona de hogar y de decoración. Simplemente también juegos de... No sé si lo he grabado. Pero había también juegos de nórdico. Fundas nórdicas. Muy bien de precio también. Para renovar la hora de cara a primavera. Había cosas muy 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 interesantes. Muy monas. Cojines. Había un montón de cosas. Así que... Pues nada. Que aprovechéis las que necesitéis renovar. Cositas para el hogar. Que lo digo siempre. Que hay que aprovechar las rebajas. Para renovar cositas que ya estén más feas. De nuestra casita. De nuestro hogar. Y que... Espero que os haya gustado este vídeo. Si así. Déjame dedito arriba. No olvides suscribirte al canal. Que hay el botoncito rojo. Que hay justo por aquí abajo. Y que nos vemos muy 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 prontito. En el siguiente vídeo. Un besazo. Y... Chao. 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 Chao.